Hola, hola, otra vez yo, mi queridas y estimadas amantes de buen chisme. Oigan, pues miren, quiero mostrarles un video que a mí me pareció... Bueno, no les voy a decir para que ustedes me digan a ver qué les parece. Les voy a presentar un video donde una mamá, pues obviamente se está quejando del fallecimiento o la desvivida de su hijo. A una cortísima edad, al grado de que ella mencioné, dice que su hijo no era malo. Le pido, le imploro, déjeme su comentario qué opina de este video y véalo hasta el final para poder que usted saque una conclusión. Me mataron a mi hijo a la corta edad de 45 años. Mi hijo no, ni siquiera tenía hijos, no había hecho una vida. Estábamos en el... estábamos velando a mi hijo cuando entra una señora de la nada y me dice, los criminales a la cárcel o mejor al cementerio. Y yo le digo, señora, respete, estamos velando a mi hijo, por favor, respete. Me dice, ay, sí, cómo no, ya se le hizo un angelito. Se va. Pero dice eso porque mi hijo tenía ese trabajo que la sociedad no acepta. Mi hijo solamente salía a robar, a atracar camiones. Él robaba pacas de ropa americana. Y por robar ropa vieja le quitaron la vida. Sin piedad le tiraron tres balazos. Por robar ropa vieja que ha sido despreciada en otros lados. Cuando mi hijo hacía las ventas de las ropas, me llamaba y me decía, mamá, vendí bastante, hazte un caldazo de res para todo el vecindario, hazte un arroz para todos, hazte una jamaica para todos. Porque a él le llenaba su corazón darle a la gente pobre. Yo pienso que mi hijo era un Robin Hood de esta época. Él murió luchando por su vida porque él no tenía cómo defenderse. Él llevaba una navajita bien pequeña, eso sí. Pero yo le decía, hijo, no, no hay navaja. Y él me decía, mamá, solo es para espantar a la gente. Pero sabes que yo soy incapaz, incapaz de matar a alguien. Y para ser sincera, no era culpa de él ser así. Todo comenzó porque el papá no sabe, cuando mi hijo tenía 16 años. Y yo me quedé con ellos tres, con dos niñas pequeñas y mi hijo. Y mi hijo sacó la cara por nosotros. Él era el que se iba a trabajar duro para podernos proveer a nosotros. Y yo me quedé con ellos.